¡Sabros! ¡Sabros! Cristian Asado Cerveza Con un chico de Córdoba que jugaba acá, de allí en turco, un jugador muy muy diferente a los demás, vino como refuerzo y lo demostró, como él juega y acá en el club quedó muy muy bien y la gente cada año que pasa lo recuerda y lo nombra a él cuando uno tiene la diena en la camiseta. Cerveza Solo lograr Contra Municipal, acá de local, cuando jugamos la promoción, que empató 1-1, hice un gol, gracias a Dios. Y bueno, por el tema de la promoción que nos jugamos el ascenso, me parece que ese fue el mejor. Cerveza Riquelme Quisiera jugar como él un día. Cerveza 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 La predisposición que le pongo a cada entrenamiento, cada partido me parece que es un club donde me gustaría jugar. Ascender con la lluvia y salir campeón en primera me parece que es uno de los sueños que me puse desde chico y ojalá que algún día se cumpla.